El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los niños mayores de 6 años serán los lunes, miércoles y viernes, una hora al día de 5 de la tarde a 6 de la tarde, entre 2 y 5 años, 3 veces a la semana, media hora, lunes, miércoles y viernes, de 8 y media a 9 de la mañana, y para adultos mayores de 70 años, por un periodo máximo de 2 horas diarias, el horario de 7 a 9 de la mañana. Por su parte, el desarrollo de actividades físicas en gimnasios está permitido, siempre y cuando se cumplan los protocolos de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud y Protección Social en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El recinto deberá contar con ventilación fluida natural, por lo que se prohíbe el uso de aires acondicionados, igualmente se debe contar con espacios para la desinfección de equipamientos deportivos, manos y pies, y no podrá superar el 30% de la capacidad del recinto. Por último, se reitera la importancia de desinfectar las máquinas y demás equipamientos deportivos cada 2 horas. Se reafirma la responsabilidad de todas las personas y la importancia del autocuidado y protección colectiva. Servicios de peluquería en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde con cita previa en el establecimiento. Se deberá tener en cuenta los protocolos y medidas de bioseguridad vigiladas y autorizadas por la Secretaría del Departamento de Salud. Con el fin de proteger la integridad de las personas, mascotas y animales en compañía, solo una persona por núcleo familiar podrá sacar a las mascotas o animales de compañía. La celebración de culto se podrá realizar desde el 19 de septiembre con una capacidad máxima de 50 personas. Traducido por Marie Arias Gracias por ver el video